Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Grupo Estrella Esmeralda. Recuerden que ellos se encuentran en Alcaldía Cuauhtémoc, en segunda sección de Ferrocarril Industrial número 150. Ellos laboran de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Realizan envíos a toda la República, solamente aceptan pagos en efectivo. Para transferencia es a partir de 2 mil pesos que lleves tú de mercancía para que puedas hacer una transferencia bancaria. Solo transferencia, no hay como pago tal cual con tarjeta. Te repito, realizan envíos a toda la República. La compra mínima es de 3 mil pesos. Aquí miren, estamos observando que nos indican a partir de qué cantidad. Por aquí van a poder ver el catálogo y este es el número para que ustedes puedan hacer sus pedidos. Trajeron muchas cosas más. Yo creo que les acaban de liberar como su contenedor. Les vamos a mostrar la sección de cocina. Ahorita yo creo que es de lo que más hay y creo que varios de mis compañeros que ya han grabado aquí pues ya recorrieron otras secciones. Y bueno, vamos a comenzar el recorrido. ¿Te parece si empezamos por acá? Miren, aquí están estas fibras que están en 15 pesos. Así. No es cierto, esta es la de 15. Esta es la de 15 pesos. ¿Vienen 6? No, vienen 2 y la esponja. 15 pesos. Este que estamos viendo aquí tiene un costo de 145. Esta solamente es la... No es cierto. Miren, este es como de un dinosaurio. Un dragón. Un dragón. Un unicornio. Y ahí está otro dinosaurio. Este es un dinosaurio. Y obviamente vienen por colores. Son 12 piezas. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12. Morado, azul y rosa. Y vienen con tapa. Y popote. Ah, un tal popote. Y popote. 145 pesos. ¿Le sacas fotos? 145 pesos. 145 pesos. Listo. El paquete con 12 piezas. Por aquí tenemos las lullas. En 25 pesos. Recuerden que si tú llevas por grandes cantidades mejoran el precio. Por aquí tenemos el capasillo. 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 Bueno, es para los cupcakes. Es el papelito. Estos tienen un costo de 15 pesos el paquete. Atrás vienen como las indicaciones. Las medidas. Las medidas. Y bueno, es de 100 piezas. Ajá. Es de 100 piezas. Este que estamos viendo por aquí. Más grande. Es más grande. Igual 15 pesos. Y aquí viene de 10.5. 50 piezas. Bien especificado. Eso me parece genial. Aquí tenemos otra paquetito de duyas. En 18 pesos. Pero este es diferente, ¿no? Sí. Viene menos, ¿no? Viene menos. En la parte de aquí vamos a encontrar estas que sí son las fibras. Estas están en 15. ¿Es verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Tienen un costo de 15 pesos. En la parte de aquí tenemos que son los peladores en 40 pesos. Nunca, nunca es, este, demasiado, ¿no? Puedes llevar casi como que todo el paquete y pones a todos a costar para la ensalada. Para la vida. 40 pesos. Sí. Este que estamos viendo aquí tiene un costo de 35, son cepillos, pero son grandes. Además de que vienen, me imagino que vienen... 12, ¿no? Aquí vienen 10 piezas. Son 10 piezas por 35 pesos. Así. En la parte de aquí vamos a encontrar estos que tienen un costo de 80 pesos. Son cortadores para hacer galletas. Ajá. Y vienen 3, 6, 9, 12. 12 piezas. Cada una con medida, ¿no? Sí. Vienen diferentes medidas cada uno de estos. Cada uno de estos. A este, ¿me hay los colapacos? Va. Ahí está. Listo. Y este, por ejemplo, es el de las bolsas para sellar. Que viene con... ¿Qué? ¿Es como cinta doble cara? Ajá. O sea que, ¿crees que le podamos meter esta? No. Pues es especial. No, creo que es como cinta normal, ¿no? No, mira. ¿Arriba pega? Creo que sí. Este tiene un costo de 115 pesos. Ah, lo puedes probar. ¿No hay una bolsa? No hay bolsa. Esta. Esas. No, pero están cerradas. A ver si te encontramos otra. Esta tiene un costo de 55 pesos con 12 piezas y son de los cepillitos grandes. Esta es para las chicas que realizamos uñas tan geniales para lavar los instrumentos. Aquí tenemos este otro. Si ustedes observan... Es grande, ¿no? No, simplemente cambia con el lado. Es un poquito más grande. Es un poquito más grande y cambia. Como se la forma. Este tiene un costo de 35 pesos también. Aquí vamos a encontrar esto. Este que está por aquí tiene un costo de 40 pesos. Y bueno. Este sí viene con espátula y la bolsita. Tiene la espátula, la bolsita y todo esto. 40 pesos está bien, ¿no? Todos tienen el mango rojo. Estas están en 20. También son los cortadores de galletas, pero estos vienen así individuales. Este es otro sellador de bolsa. Este tiene un costo de 130 pesos. No voy a quedar con las ganas, voy a buscar una bolsa. Este que estamos viendo por aquí tiene un costo de 40 pesos. Que es pastillero, ¿no? Y es un pastillero. En la parte de abajo vamos a encontrar más fibras. Son 8 piezas por 35 pesos. Este también está padre. Este tiene un costo de 30 pesos. Este tiene un costo de 30 pesos. Y este viene en dos esponjas. Tres, dos, ¿qué son? Fibras. Fibras. Y la fibra. Este mango así tiene... Para las ollas. Pero con fibra. Este está en 30 pesos. También está bien. ¿Por qué no metas la mano? Este está en 15 pesos. Y son dos fibras nada más. 15 pesos. Ok. Primero les voy a mostrar como que todo lo de cocina. Este, a ver si ahorita lo pueden apoyar con el precio. Y este es muy chulito. Recuerden que ya tienen otra sucursal. Les voy a dejar el video como recomendación. Al final de este video les voy a dejar este video como recomendación. Porque hay otra sucursal en Peña para los que no puedan venir hasta acá. Este tiene un costo de 30 pesos. Son palillos, vienen 12 piezas. Este tampoco tiene precio. Los niños. Pero ahorita que nos auxilien con el costo. Son matamos. Si tú vienes a la tienda. No hay como tal cual una compra mínima. Entonces... Eso está bien. Esto está súper bien para los niños. Tiene un costo... Jágale la foto. Que vean. En la portada. Ve, 20 pesos. Voy, voy, voy. 20 pesos. Vienen 4 vasos. Y yo creo que son de 250 mililitros, ¿no? Cuatro vasos. En la parte de arriba, vean esto. ¿En cuánto no los encontramos en la Merced cuando vendíamos micheladas? ¿En cuánto está aquí? En 15 pesos, ¿no? No dice 6 pesos. 6 pesos, por eso. ¿Pero en cuánto lo comprábamos en la Merced cuando hacíamos micheladas? Como 20 pesos. Como 18, más o menos. Y está en 6 pesos. Y hay bastantes, corre. A que vendrán micheladas. En la parte de aquí abajo tenemos esto. Que son las fibras individuales. Y bueno, estas tienen un costo de 5 pesos. Estos son manteles. Que la verdad está súper bien el precio. 80 pesos. Y luego andamos comprando a la Merced ahora en la temporada de Navidad. Andamos comprando y estos manteles hasta nos triplican el precio. Estos son muy presentables, ¿no? Sí, se ven vueltos como para la cena, miren. Aparte son como plastiquitos. ¿Antiderrapante? Sí, o sea, no sé pasar. Y no se ensucia tampoco. Son como de plastiquitos, o sea, los puedes lavar. Parecieran de tela, pero no. Y bueno, pues esto tiene un costo de 80 pesos el paquete. Hay en redondo, cuadrado, con diferentes diseños. El paquete trae 12 piezas. Trae 12 piecitas. Entonces, recuerden que cuando ustedes vienen, no pueden abrir los artículos. A mí porque me dieron el permiso, la autorización para hacerlo. No, no es cierto, no es igual. No es cierto, si me dieron permiso. Obviamente tengo que dejarlo todo igual. Miren, este otro diseño, este otro que está por acá. Este que está por aquí. O sea, está muy elegante. Y también hay en plata. Ay, también pesado. Este, por ejemplo, que es semi cuadrado. Este tiene como redondito. Entonces, ¿80 pesos el mantel? ¿Cuándo es? Mike. Espérenme, que es reales a que es otra cosa. ¿80 pesos? ¿Qué se vea el precio? Ahí está. ¿80 pesitos? Listo. A ver, que ustedes chequen. Ahora vamos a la parte de aquí. Estos tienen un costo de 230 pesos. ¿Qué son cuchillas? Se meten todos en la caja. Trae 12 piezas por 230 pesos. Y la verdad es que se ven de buena calidad. Déjenme recargo aquí. Este ya está abierto, ¿ok? No, pues sí se ven bien. ¿Y corta? A ver, pon la mano. No. Chequen. Así la caja en 230. Si tú tienes una... ¿Cómo se dice? ¿Jarcería? Jercería. 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 Este es súper rico. 35 pesos. 35 pesos este paquete de duyas. 35. Estos están en 15 pesos. Vienen tres. Por 15 pesos. Aquí tenemos más bases. ¿Son iguales? No, estos son transparentes. Estos son... Ajá, exacto. Los otros son colores sólidos. Estos son transparentes. Hay de unicornio. De dinosaurio. Este, miren. Como más universal. De patito. Hay de varios diseños. Aquí tenemos las cucharas medidoras en 25 pesos. Estos son... ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿Para comer? ¿Para comer? Este. ¿Para mi bocata? Para tu bocata. 35 pesos. ¿Para comprar la sopa? Ajá. ¿Un guisado? Como para servir, ¿no? Sí, están bonitas. Este tiene un costo de 145 que andaba revuelto por allá. Bueno, es este. Hay de animalitos. Entonces está muy bonito. Este que también es como transparente. 145. En la parte de arriba tenemos esto que es... ¿Pelador? Un pelador, pero se ve bastante profesional. Un pelador este... 30 pesos. Está súper bien. Está padre, ¿no? Ajá. 30 pesos. Que aquí también lo tienen exhibido. 30 pesitos. Está súper bien. Este es un colador que tal... Puede ser como una línea porque el colador también se ve bastante bien. O sea... ¿Es el inoxidable? Pesan. Pues no dice tal cual, pero sí se ve muy bien. 30 pesos. Por aquí tenemos estos que son pastilleros en 55 pesos. Así el paquetito. Este también está en 55. También hay así como... ¿Qué es? ¿30, ¿no? No, octagonal. Creo que son 8 divisiones. Son 7. El triángulo. En la parte de aquí tenemos el destapador. O sea... Hay que llevarnos todo. Sí viene todo. O sea, se ve como muy profesional, ¿no? Como muy así. Para tu asador de afuera. Muy nice. Este que es una escobetilla para limpiar. Sobre todo las mamilas. Por lo regular lo ocupamos para eso. 8 pesitos. También 8 pesos. Hay naranja, azul, rosa. Este ya se los mostré. Que es el de 15 pesos. Hay así. Este cuesta 25 pesos. Que son colores como más sólidos. Ay. Espérenme. Y... Este que estamos viendo por aquí. Este es otro diseño. Chéquense la tapa. Este literal es como otro diseño. Ositos. En 120. 120 pesos. O sea, está súper bien. De una vez le preguntas a Nicole. Este que estamos viendo aquí. Tiene un costo. De 10 pesos. A ver. Déjenle pregunto al señor. Disculpe. ¿Estos cuestan 10 pesos? Aquí. Pero no sé si sean. Aquí. O 20. No. Los de 20 son. Estos están en 10. Ok. Muchas gracias. Están en 10 pesos. El paquete trae 4 piezas. Obviamente son vasos pequeños para los niños. En 10 pesos. O sea. Chéquense. 10 pesitos. Este que estamos viendo por aquí. Este es un kit de brochita con cuchillo. Este tiene un costo de 20 pesos. O sea. Ayer eché el ojo a varias cosas. Chéquense. Aquí está como la otra parte. Acá está el batidor. Este tiene un costo de 30 pesos. O sea. Podemos armar como todo. Este que es para cortar como la pizza. ¿No? En 30 también. O sea. Me lo tengo que llevar. Este es igual. El cortador. Cortador. ¿Qué más hay por acá? Todo esto es cortador. Sí. Todo esto es cortador. Está. Súper bien. Por aquí tenemos este. Que cuesta 55. Son más chiquititos. Este que. Este es genial. Yo la vez pasada me llevé uno. Este está genial para el queso. Lo hace muy bien. Y tiene un costo de 20 pesos. 20 pesitos. Estas son tazas. Pero. Me parece que son como para los cepillos de dientes. Porque aquí traen como. El orificio para poner el cepillo. Tienen un costo de 18 pesos. El paquete. Ok. Por aquí vamos a ver. Los lacitos para colgar la ropa. Tienen un costo de 10 pesos. Ahorita me voy. Bueno. De una vez. Les muestro lo de aquí. Esto que estamos viendo aquí. Tiene un costo de 100 pesos. Y tiene 30 manitas. Tienen 30 manitas. Así. Chéquense. 30 pesos. 30 pesos. 30 piezas por 100 pesos. Ok. En la parte de aquí tenemos más tacitas. Para los cepillos de dientes. En 10 pesos. En 10 pesos. En 10 pesos. Estos que son para limpiar. Chéquense. En 30 pesos. Y también hay varios colores. 30 pesitos. En la parte de aquí tenemos atomizadores en 15. Las pinzitas en 20. Todo esto que estamos viendo en la parte de abajo son atomizadores. Y todos tienen un costo de 15 pesos. Yo creo que son de capacidad de medio litro. Miren. Por aquí tenemos estas manitas para rascar la espalda. En 10 pesos son de madera. 10 pesos los filtros para la coladera. En 10 pesos. 15 el más grande que sería este. Y bueno. Aquí tenemos matamoscas en 35 con 10 piezas. 35 pesos con 10 piezas. Estas son tijeras chicas. Y chicos. Tijeritas 90 pesos. El blister con 12. Viene así. Bueno no es un blister. Viene encajado. 90 pesos. 192 piezas. Este tiene un costo de 40 pesos. 40 pesitos. En la parte de aquí tenemos estas que son. Ah ok. Son los repuestos para quitar la pelusa en 40 pesos. Dos piezas. Esto es de cabello. Por aquí tenemos este que igual es para quitar la pelusa. Para esos cepillitos. 25 pesos. Dos piezas. Para aquí tenemos estas tazas para los cepillos de dientes en 10 pesos. Esto que estamos viendo por aquí son. Es que no sé cómo los conozcan ustedes. Pero esto es para pesar. Esto se cuelga. Y justo en el ganchito pones lo que vayas a pesar. Estos tienen un costo de 60 pesos. Y la capacidad es hasta 25 kilos. Que puedes pesar aquí. 60 pesos. Aquí tenemos este que recuerden que este es un multifuncional. Es un procesador. Tiene un costo de 120 pesos la pieza. Arriba estamos viendo las pinzitas en 18 pesos. Estos que son fibras igual. El paquete tiene un costo de 30 pesos. Este no saben cómo se lo llevan. Este ya vieron es como para. Pues sí, para triturar. Este. Tiene un costo de 120 pesos. 120. Viene así tal cual se ve aquí. 120. Así. El de aquí es para hacer jugos. Y un sinfín de cosas. Tiene un costo de. 190 pesos. Este que estamos viendo aquí. En 190. En la parte de arriba. Vamos a ver estos cepillitos. En 4 pesos. Y las pinzas de madera. En 7 pesos. Por aquí tenemos. Incienso. El paquete. Así. Tal cual lo están viendo. Tiene un costo de 50 pesos. Así. Y yo creo. Vienen 12 piezas. Así el paquete. Y yo creo que en el mercado. Nos los dan como entre 10 y 15 pesos. Para considerarlo también. En 55 pesos. Este. Que es una charola. Esta está en 40. Es más pequeña. Cambian los diseños. Aquí hay también. Estas palitas medidoras. Que estas. Si son ya como para. Por ejemplo. El arroz. Como semillitas. Ya más grandes. Este tiene un costo de 20 pesos. Y viene pues 4 medidas. Esta charola es más grande. Y tiene un costo de 55 pesos. Este es más grande. 15 pesos. 15 pesos. Estas pinzitas. En 15. Estas también están en 15. Cambian como los colores. Esta es otra escopetilla. Cepillo. 10 pesos. 10 pesos. Aquí tenemos más atomizadores. En 10. Estas. Que son. Manitas. Igual para rascar. Pero de plástico. En 10 pesos. Si. Seguimos. Por aquí. Aquí vamos a encontrar. Estos. Que. Son estos circulitos. Que vienen con sus ganchos. Son para colgar. De igual manera. Pues. Ropa. O trapitos. O la cocina. Calcetines. En 35 pesos. Este que estamos viendo. Por aquí. Es otro modelo de vasos. Este también. Como lo buscan. Pero. Me estoy dando cuenta. Que estos. Son los helados. Pero estos si vienen. De diferentes colores. O sea. Viene surtido. Y por lo regular. Donde yo los adquiero. Vienen de un solo color. Estos tienen un costo. De 165 pesos. Traen el popote. Y traen el moñito. Está súper bien. Por aquí tenemos. Cortinas. En 35 pesos. Recuerden que yo solamente. Les estoy dando. Como un recorrido. Pero en sí. Tú puedes ver el catálogo. Antes de venir. Para que sepas. Que por. O sea. Que es lo que te vas a llevar. 100 pesos. Este que también es para colgar la ropa. Y este. De igual manera. Este se ve muy. Muy bonito. Chequense. 100 pesos. Y hay en azul y rosa. Este está en 65. 75. 70. Es que cambio por el tamaño. 70. Este está en 45. Aquí hay cortinas. De 85 pesos. Obviamente. La calidad es diferente. No sé si alcancen a ver. 85 pesos. Igual hay diferentes. Por ejemplo. Aquí hay una gris. De blanca. Se hacen bonitas. Gris. Blanca. Aquí tenemos otra cortina. En 65 pesos. En 65. Por aquí tenemos estos ganchitos. En 30 pesos. Prácticamente están en 10 pesos cada uno. Porque el paquetito viene en 3. Este está en 45. Este está en 45 pesos. También está súper bien. Igual este otro modelo en 45. Hay muchos modelos. En la parte de aquí tenemos estas cortinas. En 65 pesos. Y pues de estas hay muchos modelos. Aquí tenemos esta. En 40 pesos. Igual es una cortina. 45 pesos. Igual es para colgar la ropa. Este otro modelo está en 60. Este que estamos viendo por aquí está en 70. Y este que estamos viendo por aquí está en 45. Y ya que vino Irra. Para que les pueda mostrar estos que sí. Están súper bien. Chequense. Les voy a enseñar aquí. Vamos a poder ver. ¿Qué te vamos a hacer? Esa bolsa. ¿Cómo ande? Viene así el vaso. Viene el copote del color. Y hasta acá viene. Hasta aquí. Es en forma de lado. ¿Se alcanzan a ver? Que viene en forma de lado. Que es esta. En forma de lado. Obviamente cada vaso trae su canalidad. Todos vienen. Y vienen surtidos. Porque les platicaba yo a ellas. Que donde regularmente los surtimos. Vienen de un solo color. Y nada más hay como amarillo. Y rosa. Rosa y azul. Y ya. No hay más. Como dulceros se pueden ocupar. Sí. Y bueno. Pues esto sería todo el recorrido en cuestión de cocina. Que déjenme. Vamos para acá. Porque estaba yo checando. Que por ahí tienen grameras. Que yo creo que entran lo de la cocina. ¿No? De todos modos no se estresen. Recuerden que te voy a dejar el link directo para el catálogo. Y nada más le puchas y te manda directito. Para allá. Para que tú puedas checarnos. Pero ¿dónde vi? Por aquí debes ver la gramera. ¿Para aquí andan? ¿Aquí estás? Sí. 70 pesos la gramera. ¿Te acuerdas otro, por favor? 70 pesos. Aquí hay otra. Y esta está. Ah, bueno. Esta está más barata todavía. Esta está en 60. Y creo que por el momento tenía estas grameras. ¿Tienen estas grameras? Recuerda que también tienen esto que es por paquete. O sea, literal esto sí es como por paquete. Que también ya lo habíamos visto. O sea, está súper bien en los costos. Te voy a mostrar uno que es los más económicos. Que sería este. Ay. Ay, estos están bien pesados. Ay. Ay. Ahí está. Miren, chequense. Sí se puede. Es todo este paquete. Por 380 pesos. Y vienen 100 piezas. Es que no habían puesto atención yo creo que en los demás videos. Este que es como el sopero está en 340 pesos con 100 piezas. Es figurita este. Para niños. ¿Por qué nada más para niños? Bueno, para lo que quieran. Este, por ejemplo, está en 600 pesos con 100. Y son bandejitas. Este está en 330 y este es el topper. O sea, este es el topper. Vienen 100, no, 75 toppers de este tamaño por 330 pesos. Este, que también está muy bonito. Chequense. Chequense el modelo. La tapa. Y esta. Es ovaladito. Este tiene un costo de 410 pesos con 100 piezas. Esto es para la fiesta. Si vendes comida. Este tiene un costo de 480 pesos. Es una hielera. Hielera. En 100 pesos. Perdón, 100 piezas con... 100 piezas. 480 pesos. Este que estamos viendo por aquí es otro topper más grande. Chequense. Todos vienen con su tapa. 510 pesos con 100 piezas. O sea, está genial. Primero es que... Si quieres, primero es el carrito que me desocupó. Estas que estamos viendo aquí, si tú tienes una fonda, están geniales. 780 pesos. 790 pesos con 200 platos. 200 platos. Le das ese tipo de colonia. Este en 650 con 100 piezas como para echar el marisco, así como el filete. No sé. Sí. Ya me dio a ver. Sí, me dio a ver. Entonces, ya está súper, súper, súper bien el precio. En específico de eso está genial. Recuerden que tienen muchos más artículos. Ustedes van a poder venir y aquí en Sienda Física van a poder adquirir desde una pieza. O sea, por eso no hay ningún problema. Y bueno, pues esto sería todo nuestro recorrido. No te olvides que esta semana nos toca hacer como nuestro top 10 de lo más... Lo que más buscan o lo más barato o lo que yo te recomiendo al 100% que te digo. Sí, 20 hasta acá vale la pena. Te voy a sacar ese top 10. Si no es que un top 20. Para que ustedes vean esos artículos. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este recorrido. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.